Es importante que cuidemos que no haya turbidez en el agua. Año con año, el sistema de aguas de la Ciudad de México, a través de su laboratorio de calidad del agua, que se encuentra aquí en Xotepingo, monitorean precisamente, toman muestreos cada año. La Escuela del Agua realiza distintas acciones básicas. Una de ellas es la de, con el laboratorio que tiene en sus instalaciones, podemos realizar análisis de la calidad del agua para detectar los problemas que puedan aparecer. Aquí instalaremos pronto un filtro de aguas grises. Tomamos una muestra para analizarla. Una vez funcionando el filtro, tomaremos otra muestra, haremos otro análisis y vamos a comparar los resultados. Así, estaremos seguros de que el filtro funcione bien. Para determinar la calidad del agua, ya sea agua potable, aguas residuales, pues lo que podemos hacer es un análisis de la calidad del agua. Para saber si el agua no está contaminada por heces fecales, se toma una muestra in situ, se pone la muestra en una placa petrifin, que ya posteriormente se lleva a incubar en el laboratorio, y ya después de 24 horas podemos saber si el agua está contaminada por heces fecales. Eso es lo que podemos hacer con el agua para beber, para consumo humano, pues eso es uno de los parámetros que se tienen que hacer. Si está contaminada con heces fecales, lo que tenemos que hacer es hervirla, clorarla o ponerle alguna plata coloidal. La cantidad de sedimentos que hay en el agua se llaman sólidos totales. Otra forma de limpiar el agua gris es enviarla a un humedal construido específicamente para eso. Plantas como tule, lirio, papiro, platanillos y alcatraces se siembran en una cama de tesontle, tierra o arena, crecen en el agua y sus raíces tienen el poder de absorber ciertos contaminantes y purificar así el agua gris. Se tiene que lograr que llegue menos agua contaminada a las barrancas y muchas veces en las barrancas, en época que no es de lluvia, se estanque el agua y ahí se crean los mosquitos, que son en muchos casos los precursores de muchas enfermedades como el paludismo, como el dengue, la malaria. Para disminuir la contaminación del agua en ciudades y municipios se inventaron las plantas de tratamiento de agua. La Comisión del Agua del Estado de México, dentro de lo que son sus funciones y atribuciones, es la de construir infraestructura para el abastecimiento de agua potable, para el saneamiento de cauces. Los ríos igual del medio ambiente, la construcción de plantas de tratamiento. La preocupación nuestra y de todos debe ser que veamos en los ríos correr agua limpia y que no estén contaminados por aguas residuales y mucho menos por basura. En Malinaco se construyó una planta de agua residual municipal hace aproximadamente 12 años con un programa federal de dotación de plantas de agua residual a municipios que no contaban con tratamiento, pero sin tomar en consideración que muchas de estas poblaciones ni drenaje, ni red hidráulica, ni red de drenaje tenían para alimentar estas plantas, como fue el caso de Malinaco. La mayoría de las plantas de tratamiento construidas en zonas rurales están inservibles. Se abandonó, prácticamente nunca funcionó. La planta que se había construido hace 12 años reclamaba un rediseño, mantenimiento y una reingeniería porque se había realizado con una tecnología que a estas alturas era obsoleta. Se ha estado trabajando en la instalación de tuberías para conducirlas hacia una planta de tratamiento que ahorita está en proceso de rehabilitación y dejar de contaminar el río. Nosotros intervenimos para que el drenaje fuera realizado en la zona que más se requería por razones del barrio más pobre y los barrios que están más cercanos a los manantiales que abastecen de agua potable al municipio. Evita ya la contaminación de nuestro manto acuífero que la Escuela del Agua detectó en distintos muestreos que realizó a manantiales que aparecía ya la materia fecal en ellos. Me da gusto que contribuya, que el gobierno suponga pensar que debe de cuidar el medio ambiente, o sea que debe de haber obras, más obras así, para que ya no haya tanta contaminación. Plantas de tratamiento como esta son una respuesta urgente a un problema urgente, pero su construcción, manejo y mantenimiento son caros para muchos municipios, necesitan energía eléctrica y hacen mucho ruido. Lo que anhelo es que todos los ríos de México estén limpios. Regresarle a mi comunidad mis conocimientos, mi dedicación por hacer que la gente local comprenda el daño que nos estamos haciendo al contaminar los ríos, el agua, que al final nosotros somos los que estamos padeciendo las enfermedades, estamos haciendo que la tierra sufra los estragos si estemos con el calentamiento global y que estemos afectando a las generaciones futuras. Lo más sano en los ríos es dejarlos como ellos son, o sea, respetar lo que han hecho durante miles de años, los transcursos que han hecho y respetar las formas que el mismo río ha generado para depurarse, para limpiarse. Lo más sano se ha visto que es dejarlos como son y simplemente eliminar la acción humana. La huella humana, léase la contaminación, léase las descargas de aguas negras grises, léase la basura y dejarlos que la propia acción de la naturaleza y de la vida se encarguen de purificarlos. Pues a mí me gusta mucho ese lugar, aquí es un recinto de vida, ver a los patos, darles de comer, cuidarlos, salir temprano. Aquí es una fiesta, todas las mañanas es una fiesta y convive uno con las personas, incluso hay ardillas, hay halcones, hay garzas, hay como cuatro o cinco clases de patos. No, es una maravilla aquí, hay águilas también, con mucha biodiversidad, así es. Porque vivo aquí estoy muy consciente de todo mi entorno y me gusta que esté bien. Así todos andamos vigilando. El agua, el agua es de la tierra. Bueno, es de la tierra, no es de nosotros ni de nadie, ¿no? Porque la tierra es la que en su cuerpo le permite que vaya buscando camino y que nosotros somos usuarios. Conviene cuidarlo, ¿no? Como algo que te están prestando. Mira, este es tuyo, disfrútalo, lo que tenemos a nuestro alrededor. Es prestado, cuídalo porque se lo tienes que dejar igual a la gente que viene detrás de ti, ¿no? Obsérvate, cuando a ti se te abre la conciencia, no sé bien qué quiere decir eso, pero es eso, es como darte cuenta que estás teniendo todas estas cosas al mismo tiempo, ¿la ves? Entonces, eso está resonando en el universo, está resonando nada más por existir. Cada átomo de tu ser está resonando y cuando tú empiezas a resonar en no conflicto, abrazando toda tú quién eres, luz y obscuridad, muerte y vida, ¿no? Eso resuena en el mundo entero y en el inconsciente colectivo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.